Bueno, empecemos con lo segundo. Este acto en Lima es mucho más grande, esa es la diferencia, es casi el triple de lo que fue el de Trujillo, pero el contenido es el mismo, o sea, los mismos valores, las mismas ideas de optimismo, idealismo que estamos promoviendo. En cuanto a la pena de muerte, yo creo que lo que se necesitan son penas muy severas. Y cumulativas, pero la pena de muerte es un tema muy controversial. Dios nos puso en esta tierra y Dios nos saca de aquí. La historia de la pena de muerte en otros países es problemática. En el estado de Texas, por ejemplo, que es el que más condenas de muerte ha tenido, subsecuentes estudios han demostrado que una proporción importante de los que fueron ejecutados no eran culpables. Entonces, claro que no voy a decir que este tipo no es culpable, eso lo dirá el tribunal, pero yo me reitero en que penas muy severas acumulativas.